¡Vamos a hablar! ¡Solideros en Movimiento! ¡En Puebla! ¡Vamos a hablar! ¡Oye, que buena! ¡Solideros en Movimiento! ¡Venezol Vendes ha sufrido! Con un atendado muy reciente Y de Pidia Porque pueden ser mejor ambiente Para los criminales delincuentes Para Trita Y esto se va para Yurica Y las estrellas de México Van a leche ¡En Nueva York! ¡Escúchala! ¡Fantoche! ¡Para el sonido chifra! ¡Para José, Chiapa, Puebla! ¡Procusión Escarla! ¡Fantoche! ¡Sabor! ¡Fantoche, no te confundas! ¡Vamos a ver el barrio solo! ¡Solideros! ¡Vamos ae! ¡Para que la goce! ¡Para que la goce! ¡Solidado al sonido! ¡Solidado al sonido! ¡Pasta 5-Violeta! ¡Solidado! Venga el Sampo, Marapito, Vedi Loba, Chepo, Marabruco, El Bulleco, El Drifal, El Salón. A ver eso. Vamos a ver más. Venga el Sabor, San José, Buenavista, Chep Chato, El Bogas. Vamos a ver. Cumbia, 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 hechos con 100%, cumbia, son pocheros de corazón. ¡Venga la cumbia! Y una vez más, la pelirroja, Yarixa Bruno, en Brookly, Nueva York. Para el Muegano, los chulos del acto, la famosa Deda Plus, la que baila padrón de Juan Poche. Para el Berry, la General Romero Vargas, juguete de Puebla, capital. El sabor impresionante, el grupo Los Hip Hopes. Una flor, una rosa, mi niña Cristal, la nena más hermosa. Esta noche de amor, chijano, entre aquí el cine de Rinas, Ixel, la Muñeca Perea. ¡Órale! Sonido de azucar, para el chino y el menor, para la traviesa. ¡Tengo mi hija de Lupita! ¡Te hago la banda en meseta! Si te viene de la paletería, te regalaría cinco paletas, como no las tengo. ¡Para que las hace! ¡Princes Maní! ¡Te regalo cinco letras, Cristal! ¡El Gachor! ¡Tu amor, chijano! ¡Vamos a ver! ¡Para el gallo y Freddy! ¡Soldineros al grito de guerra! ¡Soldineros en movimiento! ¡Para Brandita! ¡La reina solidera! ¡Échale mi carateca! ¡Fantoche! ¡Vamos a ver! ¡Para el Gachor! ¡Fantoche! ¡Para el presidencial! ¡Det청 Letra! ¡Mi idea! ¡Vamos a ver!